¡Anda! Negrita, ven, prende la vela Negrita, ven, prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Que va a empezar la cumbia en Marbella Negrita, ven, prende la vela Negrita, ven, prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Que va a empezar la cumbia en Marbella Prende la vela de la cumbiamba Y de candela Prende la vela de la cumbiamba Y de candela Negrita, ven, prende la vela Negrita, ven, prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Que va a empezar la cumbia en Marbella Y de candela Prende la vela de las cumbiambas y de candelas Prende la vela de las cumbiambas y de candelas ¡Gracias por ver el video!